Me duele, me duele... El tren es muy difícil, pero... ...es que no me急is... ¡Lucky! ¡Oh! ¡Estúpido! ¡Yo no hice nada! ¡¿Tú qué hiciste?! El que yo creo que es solo yo... ...y solo yo... ...y me pareció muy malo... ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, no hay nada... ...y... ...es el puto amo, ¿o no? ¿Es el puto amo o no? ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡El puto amo! Sé, sé, ¿por qué no? ¿Ah? Cierto Pero... La pregunta correcta es ¿Eh? Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Chí! ¡Gómenme! ¡Vatás no! ¡Gómenme! ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Honto, gómen! ¡Iyínda yo! ¡Misua, dare ni demo al! ¡Nanisamá! No quería... No quería reírme, pero... Pero eso fue gracioso A la mañana siguiente ¡Iya! ¡Sokugyou kenakua hontóni yakkaidatta! ¡Kyouchan! ¡Sono hanashi kino keeta yo! ¡En serio! ¡Sai-kiin! ¡Gakko tanoshisodan nee! ¡Eh! ¡Him! ¡Ahí sí te agarro! ¡Tanoshii! ¡Sonna wa kega nai! ¡Aikawarazo tomodachi wa inai shi! Ok, quizás tengas un punto Creo que es muy obvio que sí Lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende Y espérate ¿Qué? Que aún no has visto nada A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ah, eso tiene sentido Detalles, señor Usted no se fije en los detalles Es imposible no reírse de esto Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Ay, el amor ¿Cómo vuelve de estúpida la gente? Más tarde Ok, no esperaba esto No me digas qué hacer También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Un momento, que soy la única que se da cuenta Esos dos se molestan porque se atraen ¡Qué romántica! Perdón Fijaos en su cara Se puede ver exactamente El momento en el que se le rompe el corazón ¿Qué detector no es contigo? No te metas ¿Por qué preguntas? Ya lo sabrá Uy, tienes razón lo que dice ¿Cuándo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es el momento? No me creería si te lo dijera Esto es muy malo Pero, ¿qué opinas? 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 Díganme que no, el que tenga huevos que me diga que no No me hace gracia, me he reído un poco Pero no me hace gracia, no está bien esto Buenísimo, pero como adulto responsable debo decirte cállate niña, eso no es correcto No, no, no Ay, pero que romántico Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha Ah, mamoncita, mija El Monster Chetos dejó la cortana ahí, qué barbaridad Yo que tú, amiga, ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras, pero conmigo Amiga Joder, qué gran historia, tío Me he emocionado y todo, macho Qué final, épico, eh Buenísimo, buenísimo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!